Bueno, me gustaría aprovechar para abrir el punto de preguntas. Muchas gracias por toda la opulísima exposición. Bajando un poco sobre el terreno de la situación actual, ¿cuál, digamos que, pensando en los Estados y en el territorio federal, ¿cuál es el territorio que controla la reforma mexicana? Es decir, de verdad, ¿dónde hay rumos en México ahora mismo? ¿Qué posibles territorios? ¿Cuáles son los estados en los que realmente es el estado previo con el control del territorio? Yo creo que eso es una cuestión que... Sí, considero que... En la división territorial que tiene marcada la delincuencia organizada, no tiene a ninguna gran ciudad. No tiene, es más, me atrevería a decir, no tiene control una ciudad que no tenga más de 50 mil habitantes. Ese es nuestro problema. Ellos saben verdaderamente en dónde concentrarse. No lo van a tener en una urbe como Guadalajara o en una urbe como Monterrey o en una urbe como la Ciudad de México. Porque, además, son urbes que también tienen, digamos, cierta... Le voy a llamar de esta forma, Guillermo. Bueno, contención. Y esa contención significa que sabes que efectivamente tú tienes millones de habitantes en estas ciudades y que efectivamente diario se consume. Pero no estás verdaderamente para crear una especie de defensa policiaca frente al ciudadano. Como tampoco puedes en una ciudad como Cancún poner tanquetas militares. Imagínate, llegas al aeropuerto y lo primero que te encuentras son un tomahawk, un carrobo... Vas a decir, ¿a dónde llegué? Entonces, en donde se están centrando precisamente son lugares lejanos, en serranías, en donde todavía se puede producir. Un caso de ellos es Guerrero. Guerrero tiene un problema de orografía muy importante. Es una zona, sobre todo en la parte alta, arriba de Tierra Caliente, en donde está el Triángulo de la Amapola, precisamente donde está Ayotzinapa. Ayotzinapa, por eso yo decía que tenía un nivel de complejidad muy distinto a lo que se tiene en otros casos como Nochistlán, en donde participó la Policía Federal y hubo muertos, o en el caso de Tlatlaya. Pero si te fijas, son lugares que si no hubiera sucedido algo, nunca hubiéramos conocido Nochistlán o Tlatlaya. Todos estos nombres, inclusive para el mexicano promedio, son nuevos. Si tú le preguntas a cualquier micano, oye, ¿tú conoces Ayotzinapa? Te vas a decir, no. Oye, es que tú vas a Acapulco cada año. Sí, pero no, no, no me paro, ni me desvío, no sé dónde queda eso. Entonces, ahí es realmente en donde debe de concentrarse. En esos pequeños poblados, en donde es muy fácil manipular a la población, en donde tienes una población poco educada. Por eso a veces decían que había narcotraficantes en donde ibas a sus pueblos de origen. Bueno, aquí me voy a meter en un tema. El pueblo del Chapo. Nadie iba a decirte dónde iba a estar el Chapo. Yo te puedo apostar que el 15% de la población lo sabe. No, no, si visita a su mamá cada 10 días, si baja a la ciudad de compras o, en fin, hay un nivel de protección o de complacencia, porque sienten que el único ingreso que tiene esa población es gracias a ellos. Entonces, es también difícil de combatir. Creo que no se puede decir que sea por secciones. Yo más bien miría que dentro del territorio, y no en todos los estados, no en todas las entidades, se tienen problemas de control. Pero llegas a controlar un lugar como Guerrero, que hoy en día está controlado, y se te levanta Michoacán. O empieza lo que se le llama el fenómeno hormiga. Una vez que combatiste y que verdaderamente estás dando golpes contundentes sobre la delincuencia, esa misma delincuencia se mueve hacia otra entidad. Eso es el monstruo de las mil cabezas. Pero es interesante tu pregunta. Sí. Juan Ignacio, bueno, de antecedentes, porque soy mexicano, llevo 10 años viviendo aquí en España. Muy bien. Y, bueno, creo que te tocó imaginar con la más fea, porque es un tema muy complejo. Sí, claro. Pero me gustó mucho las soluciones que tú vislumbras, que, de hecho, bueno, creo que fue algo que escuché de forma muy gratificante, que es la educación y el fortalecimiento moral. Y mi pregunta va, bueno, ya específica, ¿qué acciones está haciendo en concreto el gobierno como institución para entrar en ese cambio, en esa transformación de valores, de transformación moral, de tener una mejor educación? Creo que tú has dicho, uno, la reforma del sindicato del maestro. Sí, mira, el sistema penal acusatorio, yo creo que vamos a ver reflejado los cambios en unos años, de forma positiva, no de la forma negativa en la que lo plantee, casi alarmando, los que piensan que hoy van a salir 40 mil cada año, dices, ahora sí ya no voy. No, no, no se trata de ello, no se trata de tener una ley que verdaderamente permita el que esté la gente indicada en una cárcel. Yo tenía una cárcel, bueno, yo estaba encargado de las cárceles federales, tenía a los peores delincuentes del país y había un par de delincuentes que estaban metidos por delitos ecológicos porque habían quitado mangle, o porque habían cometido algún error en un cenote y lo habían contaminado, o bien porque tenía a un empleado de correos que a la institución se le hizo ejemplar, denunciarlo, y que un juez lo condenara a tres años por el robo de una bicicleta que era de la institución. Y yo hacía esta reflexión con el juez, con su señoría, y yo le decía, a mí me costó más caro, ya para planteárselo de alguna forma al juez, la primera semana en la que estuvo este empleado federal que se robó la bicicleta a lo que cuesta la bicicleta. Y además, lo que va a prender en la cárcel. Sobre la parte de educación, hace tres años se detuvo y sigue encarcelada la lideresa del sindicato, pero ya olvidémonos, digamos, del quebranto patrimonial que sufrió el país, sino del quebranto educativo que sufrió el país. Y esa es, yo creo, la parte en donde ya se están dando decisiones que no son nada, 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 nada populares. Y es el examen obligatorio. que por cierto, ya un líder popular dijo que iba a quitar ese examen obligatorio. ¿No? Pero es necesario, es necesario saber que cuentas con personal capacitado que puede estar frente a grupo. Y cada vez más, porque el acceso a la información que se tiene de lo que yo pueda decir, seguramente en segundos puede ser contrastado. O no solamente contrastado, sino refutado. o diciendo, oye, este vino a contarnos mentiras, como le decía yo a Guillermo. Ese es, yo creo, el vector en donde debemos, donde debemos movernos. Y en esa parte del progreso moral, sí ser muy contundentes con la parte de corrupción, pero con incentivos. ¿cómo incentivar a que verdaderamente haya cosas que no se combatan? Hasta hace poco, y te hago una reflexión muy rápida, hasta hace poco se desprestigiaran las guerras. Y eso tiene que ver con un proceso humanitario. antes no había desprestigio, antes lo ves en los grandes museos, antes era un honor participar, antes era importante ser miembro de infartería, o ser soldado, o defender a tu país. no digo que no lo siga haciendo, pero hoy en día ya carece de muchos cuestiones, ya carece de prestigio una guerra por el acceso que tienes a la información. Hoy se cuestionan si verdaderamente fue real el primer combate contra Kuwait en los 90's. Hoy hay gente que no se explica por qué fue en la frontera contraria en donde se envió la bomba. Entonces creo que eso también va a ayudar y en eso estamos todos. Ahí considero que no hay nadie ajeno a ese tipo de cuestionamientos. Y ahí sí considero que hay una dosis liberal importante que tiene que ver con dos elementos gracias al liberalismo. La inteligencia y la tolerancia. Y si combinamos estos dos elementos nos vamos a dar cuenta que tenemos un potencial de cambio brutal. Muchas gracias por tu fantástica y por tu presencia. Muchas gracias. Y gracias por aguantar. aplausos. aplausos. aplausos.